Bueno, pues vamos a comenzar si os parece. Primero de todo, buenos días. Agradeceros a todos la asistencia a este desayuno exclusivo. Como sabéis, hoy vamos a hablar un poco de RPA, de automatización. Os hemos preparado una pequeña sesión que esperamos sea bastante práctica y descriptiva, un poquito, de lo que entendemos por RPA y la aproximación que hacemos desde AT-Sistemas con este tipo de tecnologías con MULSO. Bueno, yo me presento, soy Nacho Montero. Yo soy el responsable de la línea de negocio de arquitectura y desarrollo en AT-Sistemas. Yo llevo, entre otras cosas, gestionando una alianza con Salesforce y con MULSOF. Sabéis que MULSOF es una empresa de Salesforce. Nosotros llevamos ya trabajando conjuntamente varios años. Sabéis que MULSOF hace, bueno, os contaré ahora Andrés, hace un par de años compró una empresa de RPA y ha incorporado a su ecosistema de integración y de API Manager, ha incorporado la parte RPA, que es lo que hoy venimos a contaros en específico. Ya tenemos por ahí quien nos acompaña. Nos acompaña por un lado Andrés, que Andrés Gómez, que es un Solution Engineer en MULSOF, trabaja en el departamento de preventa. Y Antonio Hernández, que es un compañero de AT-Sistemas, que gestiona la línea de negocio de data y de RPA en AT-Sistemas. Entonces, bueno, os quería comentar, yo siempre debía hacer de mero moderador, ¿vale? Vais a poder meter preguntas, tenéis aquí en el chat, para ir metiendo preguntas a medida que vayan hablando los compañeros. Al final tenemos una sesión de Q&A donde iremos sacando esas preguntas y iremos hablando entre todos, ¿vale? Os vamos a dar la posibilidad de poner la cámara, pues si queréis poner la cámara y que podéis un poco consultarnos, decirnos vuestras dudas, vuestras cuestiones, ¿vale? Y eso será un poquito al final, ¿vale? Ahora mismo, en cuanto acabo yo de hablar, entrará Andrés. Andrés estará sobre aproximadamente unos 20 minutos. Nos contará un poquito la aproximación que tiene MULSOF de su módulo de RPA. Posteriormente, en unos 15 minutos, nos hará una pequeña demo de lo que es el producto, para que podamos ver de manera práctica cómo funciona, ¿vale? Y posteriormente, Antonio nos hará una aproximación de la propuesta de valor de ATE Sistemas alrededor del mundo de la RPA y de la automatización, ¿vale? Y ya por último, como os comentaba, daremos esa pequeña charla de, esas pequeñas preguntas y respuestas en Q&A de unos 10 minutos aproximadamente, ¿vale? Entonces, bueno, calculo más o menos que estaremos, las preguntas de Q&A, yo las calculo sobre menos 10, las 11, una cosita así, dependiendo de cómo nos alarguemos, ¿vale? Yo, compañeros Andrés y Antonio, os iré un poquito diciendo si vais bien o más de tiempo, ¿vale? En cualquier problema, sin ningún problema, ¿vale? Y nada, espero que, quiero agradeceros de nuevo la asistencia a todos, ¿vale? Sí que hay personas que creo que se conectan desde Uruguay, creo que hay personas que se conectan desde Italia y Portugal, ¿vale? Agradeceros a todos. Espero que el idioma no sea un problema, intentaremos hablar de la manera más fluida posible para que nos entendáis. Cualquier duda o cualquier pregunta, por favor, la ponéis en el chat o me preguntéis a mí mismo, como mejor veáis, ¿de acuerdo? Y nada, espero que pasemos un buen rato, espero que disfrutéis, que tengáis todos el desayuno, que estéis tranquilamente tomándoos vuestro café, con vuestro bollito y vuestro trocito pan con jamón y que disfrutéis de este ratito entre todos y que, bueno, que sobre todo que podamos aprender cosas nuevas. Y nada, sin más, Andrés, te cedo la palabra. Buenos días, Andrés. Hola, Nacho, Antonio, Berta, todos los que estáis aquí, buenos días a todos. Y nada, bueno, primeramente, estáis viendo la pantalla, entiendo, en mi pantalla, ¿no? Te vemos, Andrés, te vemos. Vale, perfecto. Bien, pues si os parece, vamos a empezar y me gustaría primeramente empezar con, dando las gracias primeramente a T-Sistemas por esta invitación y por este evento tan interesante que está organizando, donde vamos a poder ver un poco más en detalle esta visión de automatización desde el punto de vista de Salesforce, pero también a T-Sistemas nos va a contar su experiencia y sus buenas prácticas a la hora de decidir cómo automatizar un proceso de negocio y todo eso, que eso en principio nos lo contará Antonio. Por otro lado, daros las gracias a todos los que estáis asistiendo a este evento, ¿vale? Y realmente espero que sea de vuestra utilidad, que saquéis buenas ideas después de este evento y estamos más que encantados, tanto a T-Sistemas como a Salesforce en este caso, de poder ayudaros en vuestro proceso de automatización, ¿vale? Bien, me gustaría empezar por una serie de estadísticas donde nos viene a decir que hoy las compañías, cualquier compañía, está pensando en automatizar, automatizar procesos de negocio. Estamos hablando de que el 90% de las organizaciones quieren automatizar procesos de negocio por diferentes factores, por mejorar eficiencias, por mejorar la productividad, por mejorar la experiencia al cliente, pero también los departamentos de TI, y ahí entiendo que vosotros, alguno de vosotros, os vais a sentir muy reflejados, nos viene a decir esta estatística que el 95% de los departamentos de TI también están priorizando al día de hoy toda la parte de automatización. Pero cuando hablamos de automatización, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué queremos automatizar? Bueno, pues hay muchísimos casos de uso de automatizar. Desde, oye, yo quiero automatizar el poder rellenar, digamos, un formulario o una aplicación muy legacy, o simplemente orquestar trabajos que esté haciendo ahora mi equipo de manera manual, o copiar datos de un sitio a otro, o acciones programáticas que cuando pase una condición se dispare un proceso automático. Esta es la opción en la que se están moviendo muchas, muchas compañías, y la opción contraria es decir, pues no, yo sigo haciendo lo mismo, sigo haciendo los procesos de manera manual y mis equipos se van a volver probablemente locos porque son tareas muy repetitivas que no tienen ningún sentido que estemos dedicando personas a hacer esas tareas repetitivas cuando haya tecnología que nos va a permitir automatizar todo esto. ¿Por qué queremos automatizar? Bueno, pues hay muchos, también, igual que antes hemos visto qué procesos podrían ser interesantes automatizar, las razones realmente son muchísimas. Algunas de ellas, yo quiero, hay compañías que dicen yo quiero reducir la tasa de errores, ¿vale? Porque al final, cuando esas tareas las estamos introduciendo datos, por ejemplo, en un sistema, de manera manual, pues siempre, de vez en cuando, cometemos algún error. Ponemos un cero o de más, o ponemos una letra que no tiene ningún sentido, y ese tipo de errores los queremos heridos, queremos bajar esa tasa de errores, ¿vale? Queremos tener datos que sean consistentes, que sean fiables, y eliminar toda la parte, intentar eliminar lo más posible toda la parte de errores. Y básicamente, estaríamos enfocados en dos áreas. Primeramente, estamos buscando eficiencia, eficiencia de esos procesos que vamos a automatizar, y por otro lado, pues queremos reducir ese trabajo manual y dedicar a nuestros equipos a hacer algo más interesante para el negocio, no hacer tareas repetitivas, ¿vale? Vale, perdonad, también estos datos que vienen de diferentes fuentes, yo creo que ya son interesantes, porque nos vienen a decir de que los negocios, los departamentos de negocio de las organizaciones, cada vez más están demandando automatizar procesos de negocio o parte de esos procesos de negocio. Y ese incremento se está viendo, o vemos que se está incrementando durante los últimos dos años. ¿Por qué queremos automatizar, como hemos dicho antes? Por crear nuevas experiencias de clientes, mejorar la productividad, y mejorar toda la parte de eficiencia de operaciones. Si os estáis preguntando ¿y qué procesos podemos automatizar? Yo diría, y aquí AteSistema tiene mucha experiencia en el mercado de automatización, yo diría que cualquier proceso que tengáis en vuestra compañía, posiblemente, a lo mejor no todo el proceso, en tu en, pero posiblemente parte del proceso será objeto de automatizar, ¿vale? Desde que queremos leer en un inbox e-mails, sacarlos, los documentos, si vienen documentos en ese e-mail, los PDF, los Word, los Excel, podamos recuperar esa información, podamos introducirla en sistemas legacy, podamos incluso validar, hay a veces que yo me he encontrado empresas que están diciendo no, no tenemos un sistema legacy, pero mis equipos sí que, por ejemplo, están accediendo a Salesforce, y antes de introducir un dato a Salesforce tienen que acceder a una página web pues para validar, para hacer un cambio de moneda y eso pues a veces cometen errores, me lleva a tener que volver a validar otra vez otra persona de que esos datos son correctos, etc. Si somos capaces también de automatizar todo ese tipo de cosas, estamos ganando tiempo, mejoras, mejoras, dando una mejora al cliente final, etc. Con lo cual, cualquier línea de negocio, cualquier departamento dentro de mi organización, estoy convencidísimo de que hay procesos o subprocesos que son objetos que podemos automatizar sin ningún problema. Cuando estamos hablando de automatización, ha surgido un nuevo término que lo ha acuñado Gartner hace un tiempo y ese nuevo término es hiperautomatización. Hiperautomatización es un término que se está poniendo muy de moda en el mercado, probablemente muchos de vosotros ya lo habéis oído hablar, y viene a validar estos números, estos datos de efectivamente estamos viendo que las empresas quieren automatizar, quieren hacer cosas alrededor del mundo del proceso de negocio. De hecho, en el año 2022, más o menos, las empresas se han gastado unos 600 billones de dólares en temas de hiperautomatización. Pero para entender un poco qué es esto de hiperautomatización, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de una persona que quiere comprarse un coche, en este caso un BMW, y para ello necesita pedir un crédito personal, y más o menos, a muy grosso modo, pues el proceso envía un email, ese email lo recibe una persona, los datos que me vienen en el email, incluidos documentos, los anexo a un sistema para que en ese sistema otra persona, otra gente pueda validar toda la información, pueda decidir si aprobar o no aprobar ese crédito y si al final lo apruebo, pues perfecto, le damos el crédito a la persona para que pueda comprar, se pueda comprar el coche. En ese proceso también, la parte esta de aquí arriba, vemos que también podía haber algún requerimiento de, oye, necesitamos más información, con lo cual un agente dentro del servicio del call center o del departamento de aprobaciones de créditos tiene que pedirle al usuario final al que se quiere comprar el coche, oye, necesitamos esta información para saber si al final vamos a poder dar el crédito. Este sería así, a muy grosso modo, un proceso que queremos automatizar. ¿Qué significa hiperautomatización? Quizás, a lo mejor, primeramente, decimos, bueno, pues vamos a automatizar la tarea de recuperar la información, estar escuchando en un buzón de correo y recupero esa información y la inserto en un sistema. Eso sería un primer paso de vamos a automatizar este trocito del proceso de negocio. Quizás a continuación pensamos decir, vale, si tenemos un motor de inteligencia artificial, ¿por qué no también que ese motor de inteligencia artificial sea capaz de empezar a analizar los datos y tomar algún tipo de decisión? Si este motor de inteligencia artificial piensa que le falta información, quizás podamos también enviar información al cliente pidiéndole aquellos datos que todavía no tenemos para que nos los envíen y podamos tomar una decisión. ¿Y por qué no pensar en automatizar casi todos los procesos de negocio usando tanto APIs como eventos que nos permitan engancharnos con diferentes sistemas para poder tomar decisiones? Bueno, pues todo esto es lo que Garnet llama hiperautomatización. El ser capaz de automatizar un proceso de principio y al fin y para esto Garnet está proponiendo oye, esto no se puede hacer solamente con una solución de RPA o con una solución de BPM. Lo que Garnet propone es para conseguir esta hiperautomatización de los procesos de negocio que sí que es verdad que las empresas cada vez más están demandando el poder automatizar, vamos a requerir diferentes herramientas, diferentes soluciones, diferentes plataformas. Vamos a requerir soluciones de RPA, soluciones de BPM, soluciones de inteligencia artificial, de integración, de motores dirigidos a eventos, etcétera, etcétera. O sea, cualquier herramienta que nos permita conseguir esa hiperautomatización. Y eso es precisamente lo que Garnet está proponiendo, es vamos a pasar de una simple automatización de un subproceso dentro de ese proceso global a conseguir a automatizar todo el proceso llegando a tener el proceso completamente automatizado. Para eso, Garnet propone diferentes, bueno, propone, no propone, sino, oye, en el mercado hay diferentes herramientas que te van a permitir conseguir esa hiperautomatización del proceso. Desde un punto de vista de Salesforce, tenemos herramientas tanto de MuleSoft como de Salesforce que nos van a permitir conseguir esa hiperautocción. Tenemos MuleSoft RPA que ahora vamos a ver bastante más en detalle, MuleSoft Composer, AnyPoint Platform, tenemos la parte de Ipass, tenemos un motor de inteligencia artificial, tenemos lo que se conoce como Salesforce Flow que nos va a permitir, que ahora también pasa a ser parte de MuleSoft que nos va a permitir orquestar la información, tenemos un sistema de conversación como pueda ser Slack, al final tenemos herramientas que nos van a permitir conseguir esa hiperautomatización del proceso de principio a fin. ¿De acuerdo? Vale, como antes comentaba, al final hiperautomatización es un conjunto de herramientas que nos consiga para automatizar ese proceso y Salesforce tiene las herramientas para conseguirlo, para conseguirlo hacer. Tenemos Einstein para conseguir toda la parte de inteligencia artificial, si estamos buscando temas de analíticas, Tableau y sobre todo la parte de MuleSoft, MuleSoft Automation que ahora también incluye Salesforce Flow. Vale, pero todo esto, todo esto que estamos hablando de automatización, desde mi punto de vista no tiene mucho sentido si tenemos SILO. SILO, cuando estoy hablando de SILO es por uno, tenemos los equipos de negocio que están pensando en la automatización y por otro lado tenemos los equipos de TI y entre ellos no se abren. No se abren. Yo creo que aquí AT Sistema tiene mucho que decir a la hora de decir oye, ¿cómo vamos a colaborar entre negocio y TI para hacer proyectos que sean un éxito? Vale, pues Salesforce lo que propone es necesitamos que negocio y TI colaboren para poder llegar a esa hiperautomatización, a esa automatización. Y aquí propone Salesforce Flow pero bueno, al final es Salesforce Flow como antes he comentado pertenece a partir de ahora de Muse of Automation al final con Muse of Automation con las herramientas que nos proporciona Muse of Automation vamos a conseguir que colabore el negocio y TI para que entre los dos equipos se automatice un proceso. ¿Cómo lo hacemos con Muse of Automation? Pues por un lado pensamos que necesitamos una herramienta que sería la herramienta de RPA que permita abordar todo el tema de automatizar tareas humanas tareas manuales desde vamos a leer un documento PDF o una imagen ¿vale? Vamos a extraer la información de esos documentos de esa imagen y vamos a hacer con esos datos lo que necesitemos desde introducirlos en un sistema legacy que la única opción de poder acceder al sistema legacy es a través de la pantalla como acceder a una página web para validar datos como llamar a una API que le pase esos datos y pueda tener alguna respuesta para luego hacer el siguiente paso dentro de mi robot o también proporcionarle a negocio ¿por qué no? proporcionarle a negocio Composer que es una herramienta cero code nada de code y es completamente dirigida a negocio un lenguaje completamente dirigido a negocio donde TI proporciona ya una serie de assets que negocio mantendrá y negocio va a ser capaz de automatizar partes de ese proceso de negocio sin tener que requerir sin tener que requerir probablemente a TI sino que negocio sea capaz de decir yo necesito sincronizar por ejemplo datos entre un Salesforce y un y un NetSuite o entre un Salesforce o enviar desde Salesforce necesito enviar un email un SMS o lo que sea y eso que sea capaz negocio hacerlo con una herramienta donde su lenguaje sea negocio y no tenga que saber absolutamente nada ni de protocolos de comunicación ni de formatos de datos ni de código absolutamente nada eso es Composer y por último ¿por qué no también automatizar y desde mi punto de vista sería a veces cuando cuando no lo permitan sería el camino correcto a través de APIs con AnyPoint Platform si tenemos sistemas que ya están exponiendo interfaces y que podemos interactuar con esos sistemas a través de esas interfaces APIs servicios lo ideal sería automatizar ese proceso de negocio invocando a esas APIs ¿vale? Todo esto todo esto RPA en AnyPoint Platform Composer y Salesforce Flow todo esto está super bien integrado dentro de la dentro de la plataforma de de manera que APIs que hemos desarrollado en En AnyPoint Platform van a aparecer en la parte de RPA en la parte de Composer en la parte de Salesforce Flow o cosas o bots que hemos que hemos creado en RPA van a ser invocables desde una API me van a aparecer en Composer me van a aparecer en Salesforce Flow para que yo pueda conseguir esa hiperautomatización de la que estamos hablando ¿vale? Bueno aquí un poco lo que comentaba que ahora MuleSoft no solamente está compuesto de integración RPA y la parte de Nipo integración cuando hablo de integración estoy hablando de la parte de Composer sino también también hemos incluido dentro de la de la suite de productos de Microsoft toda la parte de Salesforce Flow que incluye el build en la orquestación y tal aquellos que conozcáis Salesforce pues lo vais a lo vais a entender bien y seguimos insistiendo muy mucho en toda la parte de colaboración colaboración entre negocio y TI TI que sería la parte más de abajo se va a dedicar a crear a desarrollar esos bots de RPA a hacer esas APIs hacer los assets que consideren necesarios y ponerlos en un catálogo un catálogo que sea que esté disponible para que cualquier miembro cualquier persona dentro de la organización sea capaz de descubrirlos y si les interesa poderlo reutilizar ¿vale? poderlo poderlo usar es decir TI va a hacer esos bots y esas APIs y negocio con herramientas como Composer como herramientas como Salesforce Flow va a ser capaz de invocar de consumir todos esos assets que TI me está proporcionando para tener esa colaboración y poder automatizar de manera rápida bien como antes comentaba vamos hoy a focalizarnos un poquito más en la parte de RPA y el Muse of RPA es una herramienta bueno como antes comentaba Nacho hace un par de años Salesforce adquirió una solución de alemana que se llamaba Service Trash durante este tiempo hemos estado trabajando sobre la solución para incorporarla e integrarla dentro de Salesforce dentro del mundo Salesforce dentro del mundo dentro del mundo Mure Shop y al final hemos conseguido pues que sea una herramienta muy sencilla y donde esa colaboración entre negocio y TI sea una realidad ¿vale? Con Muse of RPA es una herramienta de drag and drag no es necesario tirar ni una línea de código todo se automatiza con drag and drag selecciono luego lo veremos selecciono una de las cajitas y asigno las propiedades que tenga que asignar va a ser capaz de leerme todo aquello documentos los imágenes llamarme apis al final intentar automatizar lo más posible todo lo que son tareas manuales para con el objeto de eso de reducir errores reducir los tiempos de respuesta al final mejorar la experiencia a nuestro cliente final ¿qué ciclo de vida tiene la herramienta de MureSoft RPA bueno primero es vamos a evaluar la evaluación esta la suele hacer o pensamos que es interesante que la haga una persona de negocio que realmente la que tiene esa información las personas de negocio son las que conocen que cómo funciona ese proceso cómo se da el proceso al negocio MureSoft RPA tiene dentro del componente de RPA Manager una herramienta que me permite evaluar si el proceso que yo quiero automatizar realmente me merece la pena o no y hay que meter una serie de datos de negocio tiempo que una persona tarda en realizar ese proceso cuántas veces se hace ese proceso al cabo del día cuántas personas están involucradas en realizar el proceso y en función de ese tipo de variables me da un resultado me dice oye pues si este proceso te va a salir rentable el poder automotrizar o no me dice pues mira este proceso mejor que lo siga siendo manual porque lo vas a automatizar y no te va a salir de manera rentable si al final el proceso me dice que sí que me interesa automatizarle vale a continuación la propia persona del negocio que también sabe cómo se gestiona ese proceso puede usar una herramienta que se llama RPA Recorder que me va a permitir hacer un primer diseño de ese proceso y en base a ese diseño una persona de TI un desarrollador va a ser capaz de digamos optimizar ese proceso con RPA Builder al final RPA Builder es la herramienta de desarrollo un estudio que me va a permitir ya afinar generar el proceso de automatizarse el proceso de principio a fin hay un componente que dentro del RPA Manager que me va a permitir hacer todas las pruebas necesarias para asegurarme de que cuando ese proceso pase a producción no haya ningún problema vale lo movemos a producción dentro del RPA Manager y por último pues también tenemos todo tipo de cuadros de mando temas de log para si por cualquier motivo ese proceso falla que seamos capaces de identificar rápidamente donde está el fallo uno de los cuadros de mando que a mí realmente me gusta especialmente es ya me va a dar información financiera real de si ese proceso inicialmente sí que hemos decidido automatizar porque según el módulo de evaluación me dice que sí que merece la pena me va a dar información financiera de oye efectivamente este proceso te está generando estos beneficios vale y esa información es muy útil sobre todo para la gente de negocio y pues también de decir oye ese proceso que habíamos decidido inicialmente automedicidad ahora vemos en producción vale en la vida real de que realmente sí que estamos obteniendo esos beneficios que con lo que nos había hemos visto anteriormente vale bueno pues vamos a verlo esto vamos a ver esto en acción en una pequeña demo que tengo que tengo preparada primeramente la demo bueno contaros un poco la demo por encima es la demo está vamos a intentar automatizar un proceso usando self-service cloud en el que un agente va a estar esperando recibir algún algún caso vale y cuando reciba ese caso vamos a ver qué opciones tenemos para poderla para poder automatizar y dar una respuesta al usuario final sobre ese caso que previamente había habido bueno pues para ellos tenemos a Raquel Raquel o Rachel es ese usuario final que ha ha recibido una su factura de la empresa de de energía y no está de acuerdo con lo que le han cobrado en el último mes ella ha ido a mirar su contador y ha dicho aquí no me cuadra no me cuadra lo que pone el contador con lo que me han cobrado y y envía un envía un email diciendo oye no estoy de acuerdo con lo que con lo que me pone con la factura que eso y anexa una serie de documentos e incluso una fotografía de su contador vale bueno Raquel envía envía el email y tenemos pero bueno perdona para que lo entendamos antes de ver en acción el la demo y Michael es el agente de la empresa de energía que es un agente que está en el servicio de atención al cliente y es la persona encargada de ver exactamente esa reclamación que tiene Raquel vale este sería también a muy alto nivel el proceso que tiene que hacer que tiene que hacer Michael va a chequear el inbox ve que hay un inbox va a coger va a coger ese inbox va a abrir un caso nuevo dentro de Service Cloud va a introducir manualmente todos los datos que viniesen en el email y a continuación pues Michael sabe que cuando hay alguna reclamación de este tipo lo que tiene que hacer es ir a otro sistema diferente un sistema Big Legacy que tiene toda la información de los contadores vale para introducir los datos de Raquel y decir oye dime este usuario que datos tiene y comprobar si realmente esa reclamación que está haciendo Raquel o esa lectura que tiene Raquel en su contador coincide con la lectura que tiene internamente la empresa y si Raquel tiene razón pues nada se aprueba su reclamación o si no tiene razón pues le digo pues se le envía un email diciendo oye Raquel mira nuestra lectura es la correcta y sí que te hemos facturado lo que se debería vale bueno pues ese proceso que hay partes que como veis que tiene que hacer la Michael de manera manual pues son las que vamos a intentar automatizar vale ¿cómo vamos a empezar a automatizarlas? vamos a empezar por la parte de aquí arriba ¿vale? vamos a hacer un robot que nos permita recuperar la información del inbox del email vamos a sacar la información de ese email si hay documento lo vamos a anexar al caso y además el robot queremos que directamente abra el caso y avise a Michael diciendo oye Michael ya tienes un caso aquí y Michael lo primero que tiene que hacer es decir pues ya efectivamente ya tengo aquí toda la información y ahora me pongo me pongo a trabajar en ello ¿vale? a continuación ¿vale? vamos a ver cómo la la inteligencia artificial de Einstein nos va a sugerir decir oye ¿por qué no en vez de ir tú de manera manual al sistema de metering lanzas este robot que está hecho en RPA ¿vale? y que el robot te diga la lectura real de ese contador de RECEL y en base a esa información luego tomamos decisiones ¿vale? pues vamos a ver un poco cómo está montado todo esto vale este sería el 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 robot es muy 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 sencillo como veis ¿vale? este sería el robot que nos va a permitir definir el acceder a la información que tenemos en el en el en el inbox sacar ese email sacar los attachments vamos a buscar esos attachments para eso la solución de RPA de Mule se obtiene capacidades de OCR y en las capacidades de aquí de OCR si os fijáis yo defino dónde tiene que ir a buscar esa información dentro de ese dentro de ese documento definimos esa información cada dato de esto voy a ir a parar a una variable que hemos definido y a continuación lo que hacemos es actualizar o abrir un nuevo caso dentro de dentro de Service dentro de Service 3 ¿vale? una vez que ya hemos actualizado ese caso dentro de Service 3 a continuación esto ya lo conozco dentro de Service 3 perdón dentro de Service Cloud esto probablemente muchos de vosotros si usáis Selfos Service Cloud ya lo conozco es el típico cuadro de mando de Service Cloud donde tenemos toda la información lo que ve lo que está viendo ahora mismo Michael Michael acaba de llegar a a su puesto de trabajo está online y dice no voy a ponerme online vale y efectivamente ya tiene aquí un un caso un nuevo caso creado que lo ha creado el bot de RPA ¿vale? porque ha leído la información que teníamos en el email ha escaneado los documentos o el documento PDF que ha juntado Raquel y ha creado un nuevo caso Michael dice vale si lo acepto y aquí al aceptar el nuevo caso Michael tiene todos los detalles de lo que le ha pasado Raquel ¿vale? toda la información que le ha pasado Raquel en la parte derecha si os fijáis me está recomendando Einstein oye ¿por qué no lanzas un robot de Microsoft RPA para que te dé la información correcta de ese contador de Raquel y Michael dice pues sí ¿por qué no? ¿vale? y aquí tenemos varias opciones yo voy a esperar a que de manera asíncrona a que el robot me responda o no de manera asíncrona yo voy a ir haciendo otras cosas y cuando el robot me responda pues que me lo ponga en el chatter la información yo le digo aquí en el chatter ¿vale? y ya tenemos aquí la información que nos ha enviado el robot y Michael aquí dice pues a ver pues efectivamente 453 kilovatios es lo que hemos facturado a Raquel con lo cual la reclamación de Raquel no tiene ningún sentido ¿vale? le damos finish y a continuación el propio Einstein nos sugiere oye vamos a escribir un correo a E-mail y además a Raquel y además ya me da casi todo lo que tengo que escribir me da la opción si quiero cambiar algo y a continuación pues le decimos vale pues estoy de acuerdo con lo que con esto que me sugiere con lo que me sugiere la inteligencia artificial y le digamos enviar perfecto como veis el es muy 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 sencillo el montar este tipo de soluciones de automatizaciones aquí vamos a ver un poco la segunda parte decir oye vale hemos Einstein me ha recomendado que lance un robot para recuperar la información de metering de Raquel pero ese robot ¿qué es lo que está haciendo por detrás? pues eso es lo que está haciendo por detrás básicamente es el primer paso me va a abrir el 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 sistema este muy legacy de metering de los contadores para poder sacar la información ¿vale? y a continuación le vamos a decir una vez que ya he abierto esa aplicación a continuación le vamos a decir que nos que recupera la información de la pantalla de la pantalla ese muy legacy ¿vale? y aquí tenemos le marcamos que zona de la pantalla queremos de que zona de la pantalla queremos recuperar esa información ¿vale? le damos ok le damos cancelar y vamos a ejecutar este robot este robot lo estamos ejecutando ahora en modo debug ¿vale? de manera que vamos a ver paso por paso que es lo que está haciendo el robot el robot como hemos dicho antes el primer paso es abrir el sistema legacy de contadores que está lanzando la aplicación automáticamente yo no estoy haciendo no estoy haciendo nada es el robot el que está me está lanzando la aplicación abre la aplicación va a introducir el ID de Raquel y a continuación va a sacar la información que ya tenemos en pantalla de lo que ha de esa información que nos interesa como veis ya digo esto es un sistema de debug y aquí tenemos esa información el robot acaba y se acaba ¿vale? como veis es súper súper sencillo el poder el poder automatizar estas pequeñas tareas manuales ¿vale? que está salvando tiempo a Michael y estamos reduciendo reduciendo errores la conclusión de la conclusión es hemos conseguido automatizar alrededor del 66% de los pasos que tiene que hacer Michael ahora no vamos a tener ningún tipo de error cuando tenemos que introducir datos o recuperar datos porque al final Michael va a tener que irse al sistema legacy quizás copy-paste o tener dos pantallas e ir introduciendo datos en service cloud para generar ese email y etcétera etcétera ¿vale? y por otro lado hemos conseguido que Michael esté satisfecha con las respuestas porque le hemos demostrado de que ella no tenía razón y lo que probablemente a lo mejor su contador está fallando y ya tomaríamos una decisión si enviar un técnico para revisar ese contador o lo que fuese ¿vale? si os preguntáis oye esto es un caso de uso relativamente sencillo ¿qué tipo de casos de uso podemos usar? como hemos visto inicialmente cualquier caso de uso ¿vale? que sea objeto de automatización cualquier departamento cualquier línea de negocio tiene muchísimos procesos de negocio hay que analizar en detalle todos esos procesos de negocio porque estoy convencidísimo de que muchos procesos de negocio requieren de escuchar en un buzón de correo requieren acceder a sistemas legacy requieren acceder a sistemas externos dentro de mi compañía a una página web para validar cualquier cosa y todo eso requiere intervención intervención de personas trabajos manuales si intentamos automatizar todos esos trabajos manuales y dedicar a esas personas a algo mucho más interesante para el negocio y que no sean tareas repetitivas estamos ofreciendo al negocio muchísimo muchísimo valor y mejorando la experiencia del cliente bueno pues con esto finalizo muchas gracias a todos espero que os haya sido de utilidad sé que ha ido muy rápido lo hemos visto muy rápido aquellos que estéis interesados en tener una presentación mucho más detalle para ver ya en detalle capacidades de la solución de RPA pues contactéis con ATE Sistemas y estaríamos encantados de iros a a ver y hablar un poco más específico de vuestros casos de uso ahora Antonio te paso te termino acabo la presentación y te paso el control Antonio ha quedado muy claro Andrés yo creo la idea yo el foco sobre todo la parte práctica que es la que más nos gusta siempre ver efectivamente nos va a ayudar mucho a automatizar pero que como entonces bueno ha quedado ha quedado muy bien evidentemente como comentas ya hubo bien has comentado porque tenéis ahí un link arriba que si queréis más información ya podéis pinchar y solicitarla y nos ponemos en contacto con nosotros y nada sin más como os comentaba ya hemos acabado con la parte de 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 nuestro compañero que es el que lidera la práctica de RPA y nace sistemas Antonio Antonio cuando quieras vale perfecto a ver voy primeramente a compartir a ver vamos a compartir por aquí ya me veis Nacho si te vemos si te vemos dale a presentar que estás ahí te salta y dale ahí abajo y con eso estamos un segundo a ver al F5 de toda la vida al F5 a ver un segundito estoy es que no estás marcando la ventana esta marca la ventana del PPT de editar ahora es que no estás en la ventana Antonio vete a la ventana de editar estamos viendo ahora ahora dale F5 ah vale 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 y ahí lo tienes si me veis verdad a ver dale a grande dale a presentar joder ¿qué pasa aquí? es que no sé si estás en la ventana Antonio espera dame un segundito estamos viendo tu edición ahora 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 si pero no se me ve modo presentación cuando le doy dame un segundo que voy a ver cuenta presentar y vuelve a compartir ahora 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 tienes que cambiar cambia arriba modo de configuración de visualización ahí estamos dale ahí y cambiar entre moderador y presentador ahora estás perfecto quítale ocultar abajo que usted se le ha ido ocultar vale el display merece no joder ya está ¿no? ahora se ve ahí estás venga perfecto venga vamos joder dicen que en casa casa de herrero cuchillo de palo eso sí eso sí muy bien vamos a matizar esta parte mejor venga empezamos entonces ¿no? vale pues oye lo primero de todo dar gracias a todos a todos los asistentes por estar aquí con nosotros ¿no? por el interés hemos dado ¿no? para participar en este evento también dar gracias a verte y a todo el equipo de marketing que es los que hacen posible que estemos ahora mismo aquí todos hablando también a Nacho como para moderarnos todo lo que es la sesión y por supuesto a Andrés con la presentación que nos ha hecho que creo que ha sido muy interesante yo antes de nada quiero presentarme tengo aquí un café que he preparado para ir tomándome según vamos haciendo la sesión básicamente porque entiendo que esta es una sesión afable un entorno amigable entonces vamos a hacer la sesión tal que así ¿vale? me presento soy Antonio Hernández soy el head of de la línea de negocio de data analytics y RPA dentro de de la casa de AT y bueno vamos a vamos a coger y a presentaros y a mostraros cuál es nuestra visión nuestro enfoque dentro de lo que sería la automatización inteligente de procesos focalizando en todo lo que es RPA que es el foco de esta sesión para empezar voy a contaros unas pinceladas muy rápido sobre quiénes somos nosotros AT pues bueno somos una multinacional española capital 100% español ya con 29 años de experiencia dentro de lo que es el mercado nacional con más de 2.300 empleados estamos en más de 500 clientes con 16 oficinas repartidas por toda España a nivel internacional tenemos oficinas en Italia Portugal Uruguay UK Estados Unidos y Marruecos y bueno nuestras cifras de negocio las del cierre del año pasado los 128 millones de facturación en 2022 y capital 100% español que hemos salido a bolsa este pasado diciembre nuestro nuestro principal aporte de valor como cadena de valor dentro de todo lo que es la vida útil de cuando vamos a terminar un proyecto pues vamos a decir que viene viene soportada por tres grandes ejes que serían toda la parte sectorial donde tenemos toda la capa y toda la fuerza comercial la cual va apoyada en todo lo que sería la definición de los diferentes portfolios que tenemos de soluciones a las necesidades de negocio de nuestros clientes que sería lo gestionado por las diferentes líneas de negocio en este caso mío sería por la parte de data analytics y RPA y todo esto va muy alineado y muy de la mano con todo lo que es la capacidad operativa es decir con todo lo que serían las comunidades tecnológicas que son las que tienen el músculo y la capacidad para poder llevar a término todas aquellas soluciones que queremos implementar para las necesidades que tienen nuestros clientes ¿vale? por último simplemente reconocimientos y certificaciones tenemos las diferentes certificaciones ISO esquema nacional de seguridad el de PMI y reconocimientos tipo a la empresa social probablemente responsable con su plantilla 21-22 y hemos salido este pasado año como una de las mejores empresas para trabajar en España dicho esto presentación vamos a a explicar cómo entendemos nosotros lo que serían los procesos inteligentes ¿no? o los smart process nuestro entendimiento pasaría por la inteligencia de procesos es una combinación entre lo que decimos toda la parte de process mining que vamos a sumar con IA inteligencia artificial y por supuesto con el RPA ¿no? con la parte de process mining o minería de procesos lo que hacemos es a través del uso de los datos poder coger identificar todos aquellos procesos que pueden ser susceptibles con tareas repetitivas con tareas de poco aporte de valor para poder ser susceptibles de automatización todo esto cómo lo identificamos cómo lo levantamos con diferentes tipos de analítica ¿vale? desde el descubrimiento todo el tema de comparación de aquellos procesos que hemos identificado y hemos levantado y analizando a través de los datos cuáles son aquellos que podemos dar un aporte de mejora al proceso ¿no? y una vez que tenemos identificado todo lo que son ese levantamiento de procesos a través de esa analítica decimos que oye esto es lo que tenemos el backlog de procesos que vamos a tener priorizados en un orden para poder llevar a término o poder llevar a automatización y ahí es donde entran los procesos de RPA que al final como contaba Andrés a lo largo de su presentación lo que hace o se encarga es de automatizar procesos de negocio que actualmente está haciendo una persona dentro de su puesto de trabajo con lo cual el RPA es un software que automatiza dichos pasos de trabajo ¿no? entonces por esto decimos que es una simbiosis perfecta lo que es la relación entre ambas tipos de soluciones ¿no? por un lado tenemos la parte de process mining que identifica mediante la parte analítica todas aquellas operaciones que son optimizables y que son susceptibles de poder optimizar y con el RPA una vez que las tenemos identificadas son el que se encarga de ejecutar pues de llevarlo a término una vez que tenemos esto nosotros entendemos que cuando implementamos un proceso de RPA es porque tiene que tener una serie de beneficios que nos tiene que reportar beneficios tipo reducción de costes es decir reducción de las tareas repetitivas que no aportan valor al negocio con lo cual las personas que lo están haciendo se van a sentir mucho más motivadas haciendo otro tipo de tareas que tienen mayor aporte de valor reducir errores humanos es decir eliminar todos los que son los errores debido a la iteración humana más temprano que tarde las tareas que son repetitivas inconscientemente va a llevarnos a cometer algún tipo de error cuando tenemos el proceso perfectamente automatizado puede ser end to end o una parte del proceso eso directamente trabaja de modo automático y evitamos todo ese tipo de errores todo lo que es aumentar el rendimiento es decir ejecutar tareas automatizadas tiempos reducidos durante días completos es decir los robots no descansan podemos tenerlos trabajando el tiempo que estimemos necesario todo lo que es la trazabilidad y análisis es decir podemos generar análisis que permita generar informes que nos permitan realizar todo lo que es la trazabilidad y identificar todo aquello que es lo que se ha ido haciendo paso a paso de una manera gráfica y de una manera muy rápida una tecnología no invasiva es decir no se requiere de grandes infraestructuras y es de fácil implementación y por supuesto el ROI es decir nosotros tenemos que ser conscientes de que todos los procesos según la teoría decimos que cualquier proceso dentro de una unidad de negocio es susceptible de automatizar ahora bien lo que necesitamos es analizar bien qué proceso o qué procesos son los que son susceptibles de automatizar y cuáles son los que debemos llevar a término en función del ROI que nos pueda retornar esto llevándolo a un refrán muy español se trata de que no nos salga más caro el collar que el perro para ello todo lo que es el coger y llevar adelante todo lo que es un proceso de automatización dentro de un cliente de un área de negocio tenemos y debemos utilizar una metodología que nos lleve con una serie de pasos como es el levantar el valorar el definir y el priorizar los procesos es decir el primer paso que tenemos que hacer es poder levantar los procesos es decir para ello donde vamos a definir una serie de objetivos donde vamos a detallar una serie de actividades que nos tienen que dar unos entregables dentro de cada una de las fases de procesos del levantamiento de la valoración del proceso donde vamos a coger y a tener todo lo que es la valoración del proceso es uno de los puntos que va a ser un go dentro de lo que es el paso adelante de qué proceso tenemos que automatizar es decir porque ahí es donde realmente vamos a sacar lo que es el retorno de la inversión del mismo y es el que nos va a posicionar que ese proceso tenga sentido llevarlo a términos o automatización o no el objetivo final de todo esto es una vez que tenemos levantado el proceso lo tenemos valorado y tenemos definido cómo lo vamos a trabajar a desarrollar necesitamos tener todo lo que es el backlog de todos los procesos los que hemos estudiado y los que nos hemos metido a identificar para qué para tener ese backlog con ellos priorizados para una vez que los tenemos validados y aprobados por el pertinente área de los usuarios o su pertinente área de negocio a partir de ahí poder coger y llevarlos a un desarrollo que podemos el desarrollo al final vamos a pasar por una serie de metodologías en función de cómo esté el cliente o su tipo de uso podemos llevarlo desde todo lo que es un desarrollo en modo agile o un proceso de desarrollo por pases o waterfall eso en función de cómo lo hablemos o lo llevemos a término como digo con las necesidades o prioridades del cliente una vez que hemos visto cuál es nuestro entendimiento vamos a ver cuál es nuestro enfoque nuestro enfoque nuestra visión de la automatización de procesos nosotros decimos que vamos a acercarnos a ofrecer un tipo de soluciones u otros y vamos a tener un enfoque u otro en función del nivel de madurez que tenga la compañía a la que vamos a ayudar a automatizar los procesos entonces para ello nosotros decimos o definimos una serie de estados de madurez donde decimos que hay un estado inicial donde hay empresas que aún no han comenzado su plan de transformación es decir todavía no tienen no tienen llevado a término ningún tema de automatización están en un estado muy primitivo o incipiente tendríamos un segundo tipo de compañía que ya sí ha empezado a rozarse con todo el tema de la automatización ya tienen quizás hacer sus pinitos tienen sus primeros procesos automatizados luego tendríamos una compañía una empresa que decimos que su estado de madurez vamos a definir como un estado medio donde ya son empresas que bueno que tienen una serie de procesos ya automatizados ya tienen un conocimiento de todo lo que sería el tema de la automatización ya están focalizados viendo los procesos que tienen en cómo ir a otros para empezar a automatizar empezar a crecer y luego tendríamos lo que serían las compañías ya maduras en este ámbito donde ya por el volumen por el ecosistema de robots que tienen pues bueno ya toca hablar de otras cosas que no es el propio RPA como tal sino que hablaríamos de todo lo que es la hiperautomatización y soluciones de hiperautomatización extendida entonces en función del nivel de madurez que tiene la compañía en el estado en el que está nosotros debiéramos de poder dar una serie de soluciones para dicho estadio todos aquellos que como decimos todavía están en un estado inicial vamos a tener que hablarles de todo lo que es arrancar iniciar todo lo que es el levantamiento y descubrimiento de los procesos todos aquellos que ya están decimos oye pues ya se han rozado ya tienen algunos procesos como tal pues todo lo que es la parte de factoría de desarrollo podemos ayudarles con todo lo que es la parte de desarrollos auditorías de código mantenimiento soporte para los que ya tienen ese ecosistema más avanzado pues ya hablamos que tienen cierta entidad en cuanto a todo lo que es el volumen de robots que tienen dentro de la casa para automatizar sus procesos y ahí hablamos de una parte de gobierno y de federación y luego por supuesto todo lo que es la parte que comentábamos de compañías que ya están maduras en el ámbito del RPA pues tenemos que empezar a hablar de hiperautomatización es decir tenemos que empezar a hablar de un boarding digital con todo lo que es el reconocimiento biométrico tanto de voz como facial todo lo que son las integraciones inteligentes contra asistentes virtuales reconocimiento de documentos y lectura de OCRs y por supuesto lo que sería la inteligencia artificial conversacional entonces dentro de cada uno de ellos decimos oye que las soluciones descubrimiento de procesos oye elijamos actividades y reuniones con el área de negocio que permiten descubrir los potenciales procesos para una mejora u automatización es decir aquí nuestros equipos lo que es la parte de business analysis se sientan con todo lo que sería el área de negocio y a partir de ahí empezamos a analizar todo lo que son los mejores los procesos donde están los cuellos de botella aquellos que son de características que veremos más adelante para lo que se llevará a tener su automatización etcétera assessment de situación es decir ver el nivel de grado de automatización que tiene un área determinada el análisis de inversión es decir aquí definimos los KPIs que valorará para saber establecer el ROI esto es lo que decíamos que al final lo que nos va a medir con la balanza que nos va a decir el go o no go del proceso precisamente es esa evaluación del ROI como tal y por supuesto la mejora de los procesos trabajar en actualización es estandarización de procesos que son de modo manual para que para hacerlos más eficientes más rápidos y evitarse principalmente lo que son errores de la mano humana dentro de la parte de factorización pues bueno podemos dentro de las soluciones que podemos ofrecer pues estamos hablando de lo que sería el desarrollo de nuevos robots todo lo que es la auditoría de calidad del código es decir podemos al igual todo lo que es los robots al final es un desarrollo de software igual que podemos hablar de otro tipo de lenguajes tecnologías con lo cual podemos ver cómo están montados todo lo que son los diferentes flujos dentro de los jobs que están dentro del canal del flujo del robot que está automatizado ¿vale? del programado perdón ¿para qué? para poder coger y ver si está bien desarrollado si se puede optimizar si se puede tener mejoras etcétera y luego por supuesto todo lo que son mantenimientos de soporte a nuevos procesos es decir tanto evolutivos correctivos ¿vale? a nivel de federación decíamos oye pues esto ya es un estadio en el que la compañía ya tiene un ecosistema de robots o una orquestación importante entonces aquí nosotros podemos ayudar siempre dentro de lo que es la definición de un modelo de gobierno de todo lo que son ese ecosistema de robots la implementación de un centro de excelencia ¿vale? y mejoras o cambios dentro de su modelo ¿no? y por supuesto aquí ya este era el paso ya cuando estábamos comentando de compañías que están ya en un estadio muy evolucionado dentro de lo que es este ecosistema ¿no? entonces aquí vemos lo que sería por ejemplo las integraciones para un borde indígena con lo que es el tema de reconocimiento biométrico tanto de voz como facial las integraciones inteligentes con asistentes el reconocimiento de tratamiento inteligente de los documentos inteligente artificial conversacional es decir todo esto es a nivel global la amalgama de soluciones que en función y en base al nivel de madurez que tiene el cliente al que nos acercamos para ayudarle a la automatización de esos procesos por la línea que debemos de poder enfocar es decir a través de las soluciones de process mining entramos en una primera fase donde vamos a decir que vamos a hacer todo el descubrimiento análisis y mejora de los procesos a partir de los cuales vamos a coger y tener todo lo que es un backlog de todos los procesos perfectamente identificados para llevar a término con todo lo que sería la automatización e integración con sistemas terceros ¿vale? desde lo que es el desarrollo de nuevos robots el sistema de organización esta integración que decimos tanto con temas de CRM centralitas CRPs etcétera y luego pasaríamos al estadio donde una vez que todo eso lo tenemos ya suficientemente maduro pasar a una parte de hiperautomatización que ya sería poder empezar a tratar con temas de inteligencia artificial conversacional temas de onboarding digital o de integración con otro tipo de bots ¿vale? una vez que estamos en este punto decimos oye ¿cómo entramos? porque decimos oye los casos de uso son prácticamente infinitos ¿no? o sea porque en cada área de cada compañía de cualquier división hay procesos y todos los procesos la teoría dice que cualquier proceso debe ser susceptible de poder automatizarse ahora bien para poder llevar a término esa teoría tenemos que tener en cuenta una serie de perspectivas sobre los procesos que decimos que son susceptibles de automatizar y esas perspectivas y esas características las vamos a ver sobre dos ejes principalmente el primer eje sería conforme a las características del proceso es decir para ver dicho proceso que podemos llevar a término la automatización del mismo tendría que cumplir una serie de requerimientos como es procesos que sean repetitivos que tengan una alta volumetría un potencial ahorro en tiempo y costes que se basa en reglas que es un proceso estable y maduro que esto no significa que tengamos que automatizar el proceso en to end hay casos en los que sí y hay casos en los que vamos a automatizar son partes o ramas de dicho proceso ¿vale? entonces este sería uno de los primeros ejes de análisis a la hora de ver sobre qué tipo de caso de uso el que vamos al proceso que queremos ver que sea susceptible de automatización y como segundo eje sería valorar lo que es la complejidad beneficio es decir qué tipo de proceso según su nivel de complejidad y qué aporte de valor o beneficio me va a traer a mí el coger y automatizar dicho proceso teniendo en cuenta estos dos estos dos ejes lo que es la parte de las características y la parte de complejidad versus beneficio podríamos decir que como casos de uso aquí vamos a pintar hemos pintado identificando cuatro áreas que tenemos dentro de de cualquier de cualquier parte dentro de una compañía bueno pues hemos pintado unos casos al uso vale aunque insisto que los que los casos son prácticamente infinitos y lo que tenemos que hacer es poner mucho foco e identificar claramente haciendo bajo esa metodología bajo esas perspectivas con esas características qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos de automatizar siempre apoyados en el ROI que decíamos que nos tiene que identificar cuál es el retorno de la inversión de poder llevar a término la automatización de dicho proceso vale dicho esto a modo de ejemplo pues bueno hemos puesto una selección de diferentes tipos de procesos que son muy comunes a la hora de automatizar que se hablamos dentro de lo que es la parte de un área financiera pues bueno todo lo que es la revisión de cobros y pagos el chequeo de las facturas con entidad bancaria es decir podemos tener coger el típico proceso que nos llegan todo lo que son las cartas con las facturas que tenemos que pagar por ejemplo a proveedores pues esto puede llegarnos en un buzón que el robot perfectamente puede coger revisar leer la información que tiene cada uno de esos recibos poder tratarle poder almacenarla en el ERP en la base de datos donde toque y levantar algún tipo de alarma si hay algún dato que mediante una serie de comprobaciones pudiera venir erróneo o tuviera algún tipo de defecto un agregador bancario es decir agrega situaciones financieras y pool bancario con todas las entidades cuando se hacen los cierres dentro de de las sucursales bancarias ya no a nivel comunidad incluso puede ser el banco a nivel corporaciones de las diferentes oficinas que tiene dispersas por el diferente territorio toda la información que se envía se puede llegar automatizar consolidar y unificar y disinformación poner a disposición tanto para tema de reporting como para tema evidentemente previamente almacenado en todo lo que serían los diferentes ERP CRM en función de la tipología de información que se esté manejando contabilización de facturas pues bueno esto un poquito lo mismo llega la factura en vez de tener que leerla ver coger los datos y meterlos en un sistema tercero pues directamente mediante sistemas de lectura por OCR le traemos esa información la adquirimos la metemos y directamente se queda grabada y volcada en el ERP o base de datos o sistema que tenga el banco en este caso o la compañía la parte financiera agregación de filiales seguimiento presupuestario es decir hemos puesto aquí unos cuantos en la parte financiera pero que podríamos tener en demás por la parte de IT pues bueno servicios de monitorización al final podemos tener robots que estén constantemente monitorizando y puedan coger y lanzarnos alertas en cualquier momento cuando se cumplen ciertas condiciones entonces podemos tenerlo ahí puesto y no hace falta tener una persona que esté constantemente mirando una pantalla o viendo para coger y levantar dicha alarma el tema el tema de mantenimiento y monitorización de rutinas batch es decir generar tareas repetitivas carga de datos activación de aplicaciones es decir todos estos procesos que lanzamos de modo nocturno y que finalmente estamos viendo o combinando dentro de los logs que nos están lanzando para ver qué problemas pueden ser los que puedan surgir pues ahí podemos coger y montar todo lo que sería un proceso donde esa experiencia de usuario que está viendo monitorizando pues todo esto lo puede hacer un robot y cualquier alerta o cualquier tipo de aviso que tenga que mandar o enviar pues lo puede sacar o puede grabar puede avisar sendidos de mail alertas informes incluso sms etcétera y todo lo que sería por ejemplo programación mediante un robot para todo lo que son las pruebas de usuario dentro de lo que es por ejemplo para la implantación del desarrollo de software luego dentro de lo que sería recursos humanos pues bueno tenemos diferentes tipologías desde lo que es la gestión de las altas y las bajas automatizando todo lo que es el registro de los datos de las personas en los diferentes sitios sites portales o herramientas que podemos tener dentro de lo que es la compañía muchas veces cuando te hay que dar de alta o dar de la baja hay que darle la herramienta de recursos humanos luego desde desde el área de TI hay que coger y quitarlo del directorio activo pero luego resulta que lo tenemos en una serie de aplicaciones para ver el perfilado efectivo al final hay que tocar una serie de digamos de sistemas que nos lleva que nos lleva cierto tiempo y más cuando el índice de rotación de las altas y las bajas es considerable para la parte de recruiting bueno pues todo lo que es prospección por ejemplo decimos en linkedin coger y revisar en diferentes no solo linkedin sino en diferentes portales de trabajo en diferentes sitios web para coger poder identificar qué es lo que nos interesa y a partir de ahí poder coger y contactar directamente con los con los posibles candidatos control horario revisar bueno todo lo que es el registro horario avisos automatizados es decir aquí al final tendríamos pues bueno diferentes tipos de casos que como digo he puesto a modo de ejemplo alguno pero que podrían ser muchísimos más luego por la parte de atención al cliente pues bueno actualización de datos como ponemos ¿no? cómo identificar cambios en los datos del cliente y pedores y generar responsable una propuesta de actualización es decir cada vez que tenemos variación por ejemplo dentro de lo que sería pues no sé todo el staff de productos pues no lo sé dentro de dentro de lo que es pues un área bancaria ¿no? donde cogemos y tenemos los datos que los tenemos muchas veces por ejemplo yo soy Antonio José y muchas veces me tienen como Antonio otras veces Antonio José es decir todo ese maché o toda esa limpieza de información toda esa actualización podemos coger y hacerla mediante un robot que nos vaya lanzando avisos que nos vaya diciendo oye aquí tenemos una persona que parece que es la misma pero aparece tres veces ¿no? por ejemplo programación de citas para todo lo que es la gestión de citas en base a los calendarios que vemos que tenemos dentro de lo que es la compañía dentro de lo que es reuniones con terceros etcétera ¿no? y todo lo que es la parte de modificación de pedidos reducción de cambios y actualización en el RP es decir todo lo que son cada vez que tenemos que manejar toda la información de que un cliente nos envía hay que hacer una devolución toda esa información que nos llega que tenemos que sacarla tenemos que escribirla poder volcarla en este caso en un RP pues todo eso podemos recepcionarla mediante un correo por ejemplo o un SMS eso se dé eso el robot lo interpreta saca esa información con la información tiene una serie de instrucciones para saber qué es la información a dónde meterla dónde poder grabarla dónde poder dejarla y a partir de ahí luego mandar un aviso al responsable para decir que esa información o un listado a final del día de que oye todo esto ha sido la reacción de los cambios o peticiones que hemos tenido de nuestros clientes ¿no? y bueno esto ha sido un poco un poco la visión que nosotros decíamos o decimos o entendemos como entendemos todo lo que es el tratamiento inteligente de procesos por un lado decimos que tenemos que hacer un acercamiento a nuestros clientes en base al nivel de madurez que tienen dentro de lo que es el mundo de la automatización a partir de ahí mediante el uso de una metodología tenemos que poder ayudarles a ese levantamiento a esa priorización y a todo lo que es poder llevar a término hasta sacar todo lo que es la definición de ese backlog de procesos que son los que vamos a priorizar para poder llevar a término y a partir de ahí pues bueno tener en cuenta todo lo que serían en función de dicho nivel de madurez esas soluciones y cuando vamos a evidentemente automatizar o enfrentarnos a la automatización de un proceso tener esa mira o esa visión o esa analítica desde esos dos puntos de vista las características que debe de cumplir el proceso para poder ser automatizado y por otro lado lo que sería la parte de la complejidad beneficio del proceso que vamos a automatizar por mi parte he llegado hasta aquí Nacho lo que ya hay se realiza la parte de la parte que lo haremos para poder ser con más el proceso que lo haremos